con este tipo de herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias César. Muy buenas tardes a todos. La verdad que tenemos la intención en esta ocasión de compartir con ustedes nuestras experiencias relacionadas con el portal web de la Municipalidad de Pachón. Quiero, en primer lugar, darles algunas referencias de nuestro municipio para que ustedes vayan tomando la idea en términos generales. Primero es que Pachón está a 83 kilómetros de la ciudad capital, no estamos muy retirados, más o menos como una hora 15 minutos. Tiene una población de 54.303 habitantes, 24.000 área rural y 24.000 del casco urbano. El 94% es población indígena y el 96% ladina. ladina. También, este, el cachiquiel lo, lo habla, pero leerlo y escribirlo es un poquito más complicado. Y el caso personal, pues, hablo el español, por supuesto, y el cachiquiel, también que atiendo en el despacho. Por ejemplo, decir, muchas gracias, Janina Matios, a veces se lo memorizan, Janina Matios. Entonces, hablamos el cachiquiel. también nuestras actividades económicas, este, se relacionan a lo que son las exportaciones, principalmente, Carveja China, que el 40% de la exportación de Guatemala se produce en el sector de Patsú, y dicho sea de paso, pues, somos asociados de la, a GESPOR, verdad, este, también, soy gerente de algo, es por el sitio. Entonces, también, pues, exportamos otros productos como, este, porcentaje mínimo, sí, el repollo, por ejemplo, que viene también para acá, para El Salvador, Pachicía es el municipio con sus características, el repollo y las otras menores. Pues, en cuanto a los servicios públicos y las redes sociales, pues, el programa MUNET, municipios eficientes y transparentes, apoyado por la OEA, pues, hemos tenido una comunicación bastante importante con ellos, pues, nos han dado el respaldo. El compromiso político de la autoridad municipal de la Comisión de las TIC, principalmente, en este tema, es que, quiero compartirles que, para fortalecer y darle, prácticamente, un enfoque importante a lo que es el servicio, la información que requiere nuestros vecinos, la población, se necesita el compromiso político. De lo contrario, yo creo que esto no camina, se estanca. Dicho sea de paso, pues, nuestro periodo de gobierno es del 2012 2012 al 2016, enero 2012, enero 2016, hicimos el compromiso de transparentar todas nuestras acciones, hicimos el compromiso y consciente esto, que nuestros vecinos, lo que quieren tener es la información, qué está sucediendo en la administración, si hablamos de este espacio, si fuera, diríamos, la figura del edificio municipal, si acá estuviéramos todo el equipo de trabajo de la municipalidad de Pazún, los vecinos, estar allá afuera con aquella incógnita, aquella duda, que qué se está haciendo acá adentro, qué planes se están ejecutando para su aldea, su caserío, cantón, colonia, entonces, una manera de transparentar, hemos dicho que una de las herramientas muy importantes es lo que estamos viendo, el programa UNED, a través de los municipios transparentes y eficientes, en una ocasión decía, reuniones del consejo, por ejemplo, que nosotros realizamos y yo creo que hay muchos concejales involucrados en el tema de las municipalidades acá, qué pasara si los vecinos nos dijeran, bueno, nosotros queremos participar en la reunión del consejo municipal, cuál sería la reacción de nosotros como miembros del consejo, quizás habría un poco de, de qué les digo, un poco de preocupación, ¿no? Como decía a otros, a unos amigos, si yo le digo a alguien, bueno, hoy visito a tu casa, voy a tu casa y si no la tiene así bien ordenada, empezaría a correr, entonces en ese sentido es que nuestros vecinos quieren ver una administración transparente, eficiente y una de las herramientas barra de abundancia es este, lo que es la, el portal, lo que es la tecnología y nosotros estamos apostando por esto. Quiero decirles que tal como escuchábamos en la intervención anterior, que el portal de la municipalidad de Parzún pues está creado este, en Yungla, ¿verdad? entonces aquí donde tenemos, yo quiero enfocarme a unos puntos bien específicos, por favor, Jorge, pues nosotros hacemos una promoción relacionada con lo que es nuestro idioma materno, el cachiquel, solo quiero mostrarles un pequeño ejemplo, está en la historia, está en la mente en Cachiquel, este, también quisiera saltar hasta acá, Jorge, en municipalidad, que, por ejemplo, si alguien quiere ver, este, lo del consejo municipal, quiero que, ahora Jorge, de cómo está estructurado en sí el consejo municipal, pues acá están los resultados a través de las votaciones, regresemos, si vemos, este, transparencia, la gestión municipal, aquí están prácticamente los informes, los gastos, los ingresos y egresos de la municipalidad, entonces, pues tenemos este portal, para que, nuestros vecinos, puedan accesar directamente, y esto, creo que, lo escuché hace un rato, en que, se evita tiempo, inversión, porque ellos, desde su casa, pueden accesar a esta información, también, también, una conclusión, que yo he tenido, es, que, los vecinos, pueden tener la satisfacción, de que se está haciendo una, una gestión, este, transparente, y ellos, en cualquier momento, pueden, prácticamente, comparar, suponiendo, nosotros, allá le llamamos, tenemos cuatro cantones, en el casco urbano, un saludo, un saludo, y, un saludo,